Estimados estudiantes, sean ustedes muy bienvenidos a la asignatura de Medicina Forense. El 26 de junio pasado, en Chile, se encontró, luego de un año y cuatro meses, el cadáver de Fernanda Maciel, una ciudadana chilena. Ella había desaparecido sin dejar rastros. Posteriormente, se descubrió un video en donde se le ve ingresando a una casa donde un amigo habría intentado abusar de ella y luego asesinado. El reporte de necropsia indica que ella fue estrangulada y posiblemente habría sido abusada sexualmente. Actualmente, ya se identificó al amigo que la mató y existen indicios de que habrían participado más de una persona en su muerte. Estudiar Medicina Forense es entender que el cuerpo, aunque esté muerto, siempre habla a través de los signos que se puedan hallar en él. En esa dirección web, ustedes pueden encontrar el video y también en su aula virtual. Debemos hacernos algunas interrogantes. ¿Las muertes violentas deben quedar impunes? ¿Es necesario realizar necropsias en este tipo de casos? La medicina forense se encarga de aplicar los conocimientos médicos para la resolución de problemas que se plantean en la justicia y en el derecho. Estos problemas se suscitan en documentos médico-legales, en personas en vida y también en cadáveres cuya muerte fue de manera violenta, como es el caso que hemos presentado. Soy Omar Darío Escate Arias, médico-cirujano de profesión, médico-legista con 17 años de experiencia, magíster en educación y con 7 años ejerciendo la docencia universitaria. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. Saludos y éxito. Sea bienvenido.